El sonido de guerra va en aumento. Desde portadas, titulares, artículos de opinión y declaraciones políticas, todo indica que las elecciones europeas van a ir de eso que llevamos anticipando, una Europa de guerra o de paz. Hablaremos de los últimos giros de este guión bélico y de las alternativas posibles en este escenario electoral que ya se inició. Empezamos el tablero de hoy con las declaraciones del presidente Pedro Sánchez en el Encuentro Socialista Europeo este fin de semana en contra de la extrema derecha. Todo eso que está contando, si no hablas de la guerra, si no hablas de cuál es el eje articulador de Europa en este momento y cómo se ha roto el eje de desarrollo de Europa con la guerra de Ucrania, pues todo lo demás es mentira, porque si vas a articular una serie de medidas de austeridad y por otra parte vas a expandir el gasto militar, pues obviamente todas esas cosas de las que se están hablando no van a ser posibles, es decir, o tanques o mantequilla, y hay que elegir cañones o mantequilla. Entonces creo que ahí es donde se está produciendo la verdadera ruptura del bloque democrático en España y ahí es donde hay un antes y un después en el debate político en nuestro país y es una quiebra que está subyaciendo permanentemente y que tiene que aflorar. Y es cierto que en España ha habido un sentimiento pacifista muy profundo desde siempre y forma parte de la identidad de nuestro pueblo y creo que eso tiene que ser un eje articulador político ahora mismo fundamental. Que Macron ha planteado la posibilidad de una intervención directa poniendo en riesgo la paz en Europa, en el conjunto de los países de Europa, y el titular de lo que viene a ser el mainstream de la progresión en nuestro país diciendo que Europa ya se prepara para la guerra, es decir, se están preparando las mentes para minimizar lo que supone un conflicto armado. Europa no se puede permitir una guerra en su continente y Europa debe plantear cuanto antes una salida de paz. La portada, la casi alusión, Rafa Mayoral, es del país que, como sabemos, el Grupo Prisa además suele ser bastante influyente en estos temas y revela también un poco las estrategias y los discursos y los marcos que se están empezando a instalar respecto a este tema de la guerra del que venimos hablando además muchas semanas aquí en Canal Red. Europa se prepara ya, como decía Rafa, para un escenario de guerra. Esto no es baladí, además a ello hay que sumarle, por cierto, el mismo editorial de este medio ayer señalando por dónde tienen que ir básicamente los tiros y las únicas opciones que hay, que creo que es otro de los temas fundamentales. No hay otra opción más que ese ya, ¿no? Se prepara ya para la guerra. Hay algunas cosas que forman parte del relato, que es que la guerra comenzó con la invasión rusa y luego están los hechos, que es que si no hubiera habido guerra antes, porque hubo un acuerdo de paz que se llamaba Minsk I y un acuerdo de paz que se llamaba Minsk II, porque se dice que es imposible que esos dos acuerdos de paz, que estaban avalados por Francia y por Alemania, por Francia y por Alemania, porque la conclusión de los países europeos es que en ningún caso estaba entre los intereses de Europa que hubiera un conflicto bélico en el territorio. Y después del Brexit y después de que se contraponen los intereses del imperialismo anglosajón, del Reino Unido y de los Estados Unidos, a las potencias que le interesa la guerra en Ucrania es a Estados Unidos y al Reino Unido, no a Europa. Y Putin era un gran amigo del Bunga Bunga y se iba a hacer el golfo con el Berlusconi. Eran amigos de Berlusconi y amigos de Aznar y amigos de todos estos señores, no solamente de la extrema derecha y de la derecha normalizada, y acudía al G8 más uno cuando se inventaron aquel fregado porque se suponía que les iban a incorporar. Esto es la autonomía estratégica, se determina con una política de paz en Europa autónoma por parte de la Unión Europea con respecto a los Estados Unidos, cosa que no parece que vaya a ocurrir. Parece que en estos momentos la autonomía estratégica supone hacer lo que dicen los Estados Unidos, que es empantanar a Europa en una guerra que va a hacer desaparecer a la Unión Europea del escenario internacional. Es decir, la única posición política que puede plantear la autonomía estratégica de Europa, no solamente con respecto a los Estados Unidos y al Reino Unido, es una política de paz que entienda que independientemente, claro que no se comparten las posiciones políticas de Putin ni las de Zelensky, es decir, creo que los dos son líderes muy demócratas, ninguno de los dos. El único planteamiento viable para Europa es plantear la paz, un acuerdo de paz y que aborde, evidentemente, procesos de desmilitarización, no carreras armamentísticas. A mí me gustaría un mundo donde no hubiera guerra, un mundo donde todo fuera, donde no hubiera un conflicto, pero es que la verdad es que la situación es así. A mí lo que me llama la atención es que seas capaz de decir que la Unión Europea está defendiendo unas posiciones neoconservadoras cuando es todo lo contrario. Cuando en el fondo hay un cierto idealismo ahí detrás, también unas posiciones estratégicas de defensa de unas fronteras, de unos intereses. Pero hay algo más idealista que pensar que le vas a ganar la guerra a Rusia. Desaparece el mundo antes que ganar la guerra a Rusia. Es de locos. Pero nadie quiere ganar una guerra a Rusia. ¿Cómo que no? No, vamos a ver. ¿Cómo que no? Eso no lo que dice Borrell todos los días. Borrell dice, hay que derrotar a Rusia. ¿Cómo se derrota una potencia nuclear con miles de cabezas nucleares? Es que acaso Rusia ha sido... A mí que me lo expliquen. Macron dice, hay que plantearse llevar tropas. Es decir, ¿en qué locura estamos que no se dio ni en la Guerra Fría? En la Guerra Fría había una disputa ideológica brutal. Dos posiciones políticas antagónicas. Pero se resolvían las cosas en Ginebra. Se sentaban y decían, vamos a ver la manera de que no estalle el mundo en mil pedazos. Y hoy vemos que la portada de un periódico supuestamente progresista dice que Europa se prepara ya para la guerra. ¿Para qué guerra? Para destruir, para entrar en un conflicto armado directo con Rusia. Me parece una locura absoluta. Estados Unidos le plantea a Europa una tensión en el seno de la OTAN por la contribución económica. Y luego hay algo que se dice que es, os tenéis que pagar vuestra seguridad. Estados Unidos no dice eso. Estados Unidos dice, nos tenéis que pagar vuestra seguridad. Que es un concepto bien distinto. Porque en el peso mundial de la producción del complejo militar industrial, lo que pesa es Estados Unidos. Y el conflicto de Ucrania no está en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se habla abiertamente de que la guerra en Ucrania es una guerra que se da en Europa, que pagan los europeos y disfruta el complejo militar industrial norteamericano, que es de momento la industria más dinámica que le queda a los Estados Unidos. Porque está fracasando en el resto de las industrias frente a la competición con China. Y no les interesa una Europa con voz propia. Por eso quiere a Europa empantanado en una guerra que resangra económicamente y que borra a Europa del contexto internacional. Creo que además hay algo que no se puede hablar, no se puede decir que se va a vencer al fascismo asumiendo las tesis del fascismo. La guerra y el fascismo siempre fueron juntas. Y creo que eso en Europa lo pudimos comprobar en la primera y en la segunda. No hubiera habido fascismo sin Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial tuvo como origen la construcción de regímenes fascistas también, que tenían un vector de acumulación que era el militarismo.